Dicen que no te convengo Porque no tengo dinero Dicen que solo pretendo Jugar con tus sentimientos Tus amigas me critican Porque traigo un carro viejo Porque no visto a la moda Dicen que no te merezco Dicen que te des mal conmigo a tu lado Que tengo la bacha Pa' ser los mandados Pero ellos no saben Que es amor del bueno Y aunque soy pobre También soy Soy el más rico del mundo Si estás junto a mí No me hacen falta lujos Pa' hacerte feliz Yo no tengo dinero Pero tengo aquí Un corazón de oro Solo para ti Soy el más rico del mundo Si estás junto a mí Tu amor es la riqueza Es todo para mí Tus besos son la fuerza El valor pa' seguir Tú eres lo más valioso Que hay en mi existir Y no me importa Todo lo que digan Porque yo soy Un pobre rico de amor Dicen que te des mal conmigo A tu lado Que tengo la bacha Pa' ser los mandados Pero ellos no saben Que es amor del bueno Y aunque soy pobre También soy Soy el más rico del mundo Si estás junto a mí No me hacen falta lujos Pa' hacerte feliz Yo no tengo dinero Pero tengo aquí Un corazón de oro Solo para ti Soy el más rico del mundo Si estás junto a mí Tu amor es la riqueza Es todo para mí Tus besos son la fuerza El valor pa' seguir Tú eres lo más valioso Que hay en mi existir Y no me importa Todo lo que digan Porque yo soy Un pobre rico de amor 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 Música 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 Gracias por ver el video.